2, 1 La nena se pone loca, cuando suena a mi no te digo Zumba, que zumba, que zumba, nalgota La nena se pone loca, cuando suena a mi no te digo Zumba, zumba, nalgota Zumba, 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 y la mueve Date vuelta, suavecito, date vuelta Despacito, date vuelta Calgorota, zumba, que zumba, que zumba, nalgota Date vuelta, suavecito, date vuelta Despacito, date vuelta Calgorota, zumba, zumba, nalgota La nena se pone loca, cuando suena a mi no te digo Zumba, que zumba, que zumba, nalgota La nena se pone loca, cuando suena a mi no te digo Zumba, zumba, nalgota Zumba, zumba, nalgota Vamos todos con las palmas pa' ver como la mueve Palmas y palmas y palmas y palmas y la mueve Date vuelta, suavecito, date vuelta Despacito, date vuelta Calgorota, zumba, que zumba, que zumba, nalgota Date vuelta, suavecito Date vuelta, despacito Date vuelta, calgorota Zumba, 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 nalgota Zumba, 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 nalgota Zumba, 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 nalgota